Tiene a los hombres puertos locos, ya la mujer es indecisa, y no la culpa es que cualquiera va a caer con su sonrisa. Solo con un beso ella me hipnotizó, no puedo olvidarme de lo que pasó. Esa es mi niña, cualquiera sin cariña, de lejitos me guiña, varias le tienen riña. Solo porque es mi niña, cualquiera sin cariña, de lejitos me guiña, varias le tienen riña. Quiere que cante mi niña, dice que puedo ir ya, mi amor como viene corriendo por la línea, y mis dolores de cabeza los alivia, voy a aceptar la paz como en Bolivia. Quiero viajar en el mundo contigo de compañía, tengo una mujer, me comprendía. Es que tal lo soy, dime en qué lugares que paría, te voy a pedir una estadía. Yo quiero viajar en el mundo contigo de compañía, tengo una mujer, me comprendía. Es que tal lo soy, dime en qué lugares que paría, te voy a pedir una estadía. Esa es mi niña, cualquiera sin cariña, de lejitos me guiña, varias le tienen riña. Solo porque es mi niña, cualquiera sin cariña, de lejitos me guiña, varias le tienen riña. Juevecito mami, dale a ti, suéltate así, porque aquí hay fan y fue por ti. Y nos vemos los switches con las luces apagando, y no pasa bailando conmigo, quien entrega a mi mami. Fuego, 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 ella me da el señal y yo me pego. Si tú es ciego, mami yo te pego, te gusta aprenderlo, escuchando el disco de Tego. Yo quiero viajar en el mundo contigo de compañía, tengo una mujer, me comprendía. Cierra los ojos y dime en qué lugares que paría, te voy a pedir tu fantasía. Quiero viajar en el mundo contigo de compañía, tengo una mujer, me comprendía. Cierra los ojos y dime en qué lugares que paría, te voy a pedir una estadía. Tiene los hombres puestos locos y a las mujeres indecisas. Y no la culpa es que cualquiera va a caer con su sonrisa. Solo con un beso ella me hipnotizó. No puedo olvidarme de lo que pasó. Solo porque es mi niña. Cualquiera sin cariña. Del ejito es mi niña. Varias le tiene riña. Muchachos, tres movimientos y tomamos la delantera. Papa W con la joven leyenda Mike Dower. Ustedes saben ya. Los legendarios. Los legendarios. Saludos desde el otro nivel. Mike Dower, baby. Usted está por nosotros. Dímelo, Yancy.